El caso que conmocionó a la República Mexicana, vuelve a dar de qué hablar, tras haberse dado a conocer nuevos avances y el hallazgo de un corazón humano que la pareja de asesinos seriales, los monstruos de Ecatepec, desmembraron del cuerpo de una de sus víctimas. La pareja conformada por Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez se dedicaba a contactar a jóvenes mujeres en los tianguis y mercados de la zona de Ecatepec, Estado de México. A sus víctimas las enganchaban ofreciéndoles mercancía que éstas debían ir a checar a la casa de los asesinos. Después de tener a la víctima en su casa y generar confianza en ella, la asesinaron, en algunas ocasiones Juan Carlos violaba a sus víctimas antes de matarlas. Diversos casos de feminicidios que sucedían en el perímetro, pusieron a las autoridades en alerta. Por fortuna la pareja fue detenida el 4 de octubre de 2018, tras ser acusada del feminicidio y violación de Nancy Noemi Wittron, de 28 años de edad, así como de la venta de su bebé de dos meses a una pareja que después fue detenida. La investigación contra estos criminales sigue abierta y el día de hoy un hallazgo consternó a la población, se trata de un corazón humano perteneciente a una de las víctimas que murió en manos de estos homicidas. El órgano fue encontrado en la vivienda de los asesinos junto a una bolsa de alimento de perro con restos humanos. Por el momento se desconoce la pertenencia del miembro, aunque las investigaciones arrojan que tiene un tamaño menor, lo cual indica que puede ser de un niño. Se estima que la dupla de asesinos pudo haber terminado con la vida de 20 mujeres, se desconoce si todas fueron abusadas sexualmente. Los detenidos fueron sentenciados a prisión el 18 de octubre de 2018, por los cargos de abuso sexual y feminicidio de Nancy Wittron. Patricia confesó haber ultimado a sangre fría a 10 mujeres. Por lo anterior podrían recibir una condena acumulada de 400 a 700 años de prisión. Con información de anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.